Cuando la igualita quiere creer y cuando vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle suelo Uy 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 que buena tofea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se siente al palo, uy 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 que ya se siente Uy 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 que ruce a su prueba, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se te quita Cuando la igualita quiere que el igual no baile son Cuando la igualita quiere que el igual no baile son Se levanta muy temprano a plancharle su calcio Se levanta muy temprano a plancharle su calcio Uy 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 que buena tofea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se siente al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que bocó su prueba, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se me llegó Ya con esta me despido, la igualita se acabó Ya con esta me despido, la igualita se acabó Que se acabó en la buena, como no me acabe yo Que se acabó en la buena, como no me acabe yo Uy 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 que buena tofea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que bocó su prueba, uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se mete El aplauso para las iguanas Gracias a todos los paisanos